de la segunda planta de UPM en nuestro país, en Pueblo Centenario, en Durazno. Ayer estuvimos haciendo un resumen también de quienes estaban a favor y en contra del gobierno, de la oposición, también de los diferentes movimientos. Y ahora UPM2 va a presentar una demanda contra la justicia, UPM2 no, así es que se llama el movimiento. Va a presentar una demanda contra, decíamos, contra la justicia, con la pastera finlandesa y contra el gobierno también. El objetivo es que se indemnice a las personas que se sientan afectadas por la instalación de esta planta en Pueblo Centenario, que decíamos ayer que tiene cerca de mil y pocos habitantes, un pueblo muy tranquilo, con una policlínica, una doctora que viaja desde Tacuarembó a diario, que tiene una comisaría, que no tienen hoteles y que, bueno, esto va a significar un cambio muy grande. Imagínate en el momento que haya 6.000 personas en la obra, por ejemplo. También. El abogado del colectivo, Anir Sartú, también afirma que hay una trampa escondida en este contrato que firmó el gobierno con UPM, bajo una cláusula que es de convivencia. Y vamos a ver de qué se trata. Estamos en el móvil de desayunos informales con el abogado Anir Sartú. Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenos días. Anir, bueno, estábamos hablando de esta demanda contra la justicia, en la justicia contra la planta, pero también contra el gobierno. ¿Qué es lo que está escondido, qué es esa cláusula de conveniencia que tiene este contrato? Esa cláusula es algo... Primero, el contrato este se firmó hace 10 días y no se había dicho nada, no se había hecho público. Ahora se anunció que UPM había comunicado la decisión de invertir, por lo menos hizo público en una conferencia de prensa y en un comunicado de prensa, que iba a hacer la inversión, pero no se sabe si comunicó formalmente la decisión final de inversión, que es lo que el contrato original prevé. Pero ahora, hace dos días, me entero de que hay un contrato más, firmado hace 10 días, en el cual se libera a UPM de responsabilidad. Es decir, se le dice que en caso de que quiera retirarse, dejar sin efecto el contrato, puede hacerlo sin ningún motivo, sin dar ningún motivo, por su sola voluntad, y sin pagar ninguna indemnización. O sea, la empresa lo único que tendría que hacer es comunicar la decisión de retirarse y al año queda liberada de toda obligación. Esto lo que hace es convertir este anuncio, este anuncio hecho con bombos y platillos de la inversión, en realidad era una farsa, porque lo que se hizo fue liberarla de obligación. Se suponía que cuando tomara la decisión de invertir, después quedaba obligada por el contrato. Ahora no queda obligada por el contrato, puede retirarse. Uruguay no puede hacer lo mismo. Uruguay sí queda obligado a seguir con este contrato hasta por 50 años, que es el plazo que se previó ahora. A ver, ahí hay un punto que me parece central, porque acá algunos dicen, no, esto es igual que en cualquier caso, las empresas se pueden retirar cuando quieren de cualquier negocio, y esto no es diferente a un caso de ese tipo. ¿Por qué es distinto este caso? No, perdón, ¿en qué contrato conocen ustedes donde uno se puede retirar cuando quiere? Si uno contrata el cable, le cobran hasta el último peso. Si uno alquila una casa, tiene que pagar hasta el último peso. Es decir, en ningún contrato uno se retira cuando se le antoja. Sobre todo si la otra parte no se puede retirar. Eso es una falsedad. No sé quién dice eso, pero no es real. Digo, normalmente, cuando uno establece obligaciones, y las dos partes ponen... ¿Cómo? El caso de Petrobras podría ser un caso. Bueno, sí. O sea, se va y se va. Sí, pero tuvo que negociar con el barrio. Bueno, sí, sí. A ver, todo el mundo puede retirarse de cualquier contrato, solo que después tiene que indemnizar, o tiene que negociar con la otra parte. En este caso, lo que se le asegura es que no va a tener que indemnizar nada. La prueba está que esa cláusula no estaba en el contrato original. Chau. Es decir, Uruguay le entregó algo que no le había dado en el contrato original. Así que, o sea, si se quiere, no es necesario ni comparar con otros casos. Basta mirar cómo estaba la relación y ahora empeoró para Uruguay porque le otorgó el derecho a irse. Sí, esto no es común que existan algunos contratos. Por ejemplo, algunos abogados hablaban con el país y le dijeron, bueno, esto puede suceder, pero se aplica solo en casos catastróficos. No, una... A ver. Que supongo que lo tienen algunas empresas en caso de guerra, por ejemplo, en un país. Pueden preverse circunstancias especiales, pero en este caso es el simple capricho de UPM. No existe, no tiene que invocar ningún fundamento. ¿Se entiende? Y... La prueba del 9 de lo que digo es que en la del contrato original no estaba y se incorpora ahora. Y eso es así. Es decir, es clarísimo que para que UPM hiciera el anuncio de que iba a invertir, le tuvieron que decir, sí, pero mirá que te vas cuando querés, no te preocupes. Esa es la realidad de este negocio. Bien. Otra consulta, venir. Porque el contrato no excluye la reparación de otros perjuicios que sus actos, hechos o omisiones hubieran ocasionado al Estado uruguayo. Claro, pero son circunstancias que no tienen que ver con la retirada. Es decir, a ver, si cuando se van, chocan la estatua de Artigas y la rompen, la van a tener que pagar. Pero no es una indemnización por romper el contrato. Claro. Es una indemnización por causar cualquier otro daño adicional. Eso sí, en cualquier región. Bueno, pero eso igual es discutible. Porque en realidad puede ser desde los trabajadores que quedan, a los materiales que dejan, hasta algo ambiental. No, a ver, vamos a entendernos. Tienen que ser circunstancias excepcionales y no previstas en el contrato. O sea, no es por incumplir obligaciones del contrato. Esas las pueden incumplir sin problema. Lo que no pueden es causar cosas excepcionales que no estén previstas en el contrato. Es decir, daños adicionales que no estén previstas. Claro, que es un gran daño ambiental, por ejemplo, en la construcción. Eso está por fuera del contrato y lo tendrían que pagar. Si causar, claro, cualquier... A eso puse el ejemplo un poco grotesco de romper la estatua de Artigas para decir eso. Si causan daños, como cualquier persona, si causan un daño, lo tienen que indemnizar. Pero el daño no es por retirarse del país o dejar de cumplir el contrato. ¿Se entiende? El daño... Es decir, lo que pueden tener que indemnizar es un daño extraordinario que causen que no tiene que ver con el contrato. Claro, Onir, recién señalaba Anole, ¿no? Estos abogados que entrevistó el país. Yo hablaba también ayer con un abogado que tiene experiencia internacional y me habló de que es muy común que aparezcan este tipo de cláusulas especiales donde una empresa va a hacer una inversión importante y hasta que no estén garantizadas todas las condiciones que se le pidieron, vamos a decir, al Estado, al Gobierno, tiene la posibilidad absolutamente discrecional y unilateral de no hacer la inversión hasta que eso se vea, ¿no? Pero bueno, será materia opinable. Para vos es una cosa extraordinaria, para otros... La verdad no es muy opinable. Eso ocurre en un contrato preliminar, no en un contrato definitivo o complementario como en este caso. O sea, no es normal que cuando el Uruguay se comprometa a hacer toda la inversión, el otro no se comprometa a nada. Eso no es real. Y tal no es real, no sé quién se los dijo, pero realmente creo que está equivocado, por lo menos. El asunto es así. Si yo hago un contrato en el cual las dos partes se obligan, como era el original, se obligan a quedar atadas a ese contrato hasta la finalización, y después lo modifico y le digo, no, vos te podés ir cuando quieras. Yo sí quedo obligado a todo. Eso no es común en ningún contrato. Tenemos que liberarte, pero quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Vos entendés que de alguna manera esto que sucedió con este contrato, aparte de que no estaba en el horizonte, tiene que ver con que UPM, de alguna manera, como vos dijiste, le está haciendo una gauchada al gobierno, decir, bueno, está bien, está bien, yo salgo a decir antes que voy a concretar la inversión, pero pará, poneme una cláusula, porque yo quiero ver que el tren esté hecho, que se empiece todo eso, porque yo en realidad tenía plazo hasta febrero. Pero si vos lo necesitás que yo lo diga antes, yo lo digo antes, pero te firmo esto. ¿Para vos es esa la clara intencionalidad de lo que pasó? Qué mal pensado que sos. No lo digo yo, lo decís tú. No es necesario que yo diga nada. Qué bueno, gauchada. Creo que en esto es probable que en esto tanto el gobierno como UPM tengan un beneficio. El gobierno, obviamente, presenta un éxito en momentos electorales, y quizá a UPM le sirve anunciar ese crecimiento de su producción, le sirve económicamente. Bueno, se vieron como 12% los acciones de la UPM. Está claro que UPM no lo quiso hacer gratis. Es decir, pidió, obviamente, para que lo hiciera, le prometieron, pero mirá que no te obligás a nada, quedate tranquilo, hacía el anuncio y te retirás. Si querés te retirás. Claro. Esa es la realidad del asunto, ¿no? Sí, yo creo que puede tener esa motivación. Juanir Sartú, muchísimas gracias por este móvil. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Buena jornada. Y aclarar también, no, una cosita, porque siempre en estos temas uno tiene que tener las dos versiones, ¿no? Lo hablamos con el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que dio su postura de lo que eso podía significar para el departamento, las versiones de los vecinos, de los movimientos que están en contra, pero tratamos siempre de tener como la mayoría de los periodistas al gobierno o a UPM que nos diera su opinión y que nos explicara el contrato, y todavía no lo hemos logrado, ninguno de los periodistas. No, dice que la semana que viene el gobierno va a dar una conferencia de prensa donde va a poner números sobre la mesa y va a contrarrestar algunos de los comentarios más críticos que se están haciendo en las últimas horas. Yo iba un poco por ahí, cuando Juanchi dice, un abogado nos dijo en privado, alguien te pasa el dato o dice algo, pero es verdad que falta algún responsable del gobierno que dé las respuestas que faltan. Ayer le preguntaron por esta cláusula al Ministro de Economía de Aníbal Astor y al Ministro de Transporte, Víctor Rossi, y los dos dijeron que no estaban al tanto. No ayuda a la transparencia del tema. Sí, Rossi dijo que él no estaba al tanto, que confiaba plenamente en los asesores legales. Que no andaba revisando papeles. Y que no andaba revisando papeles, eso le da muy poca seriedad a todo este proceso. Creo que ese fue seguramente el principal error del gobierno, el más visible, el que todos podemos demostrar, porque después si los números son así o son asá, es algo que el gobierno va a tener que salir en un momento a defender. Y nosotros no estamos en todas las condiciones, sin tener todos los papeles sobre la posibilidad de analizar eso. Pero algo que sí es muy evidente, es que no hubo en todo este tiempo un vocero del gobierno que pudiera ir contrarrestando todos los relatos en contra de esta inversión. Ni del gobierno ni de la empresa. Que no tiene por qué hacerlo, no sé. La empresa a la empresa. No, pero la empresa también argumenta que están las audiencias públicas, que esas son las instancias en las que... Bueno, pero quién me ha hecho el contrato. El vocero lo tendría que haber puesto el gobierno. Desde el arranque, desde el principio. Porque ahora lo que hay son cuestionamientos que ya acumulan años de todo tipo. Y los uruguayos van tomando oposición. Y desde el gobierno no escuchan la defensa de esta inversión. No la escuchan. Y la oposición hace su juego. Porque ¿le conviene a la oposición esta inversión? Sí, le conviene. Seguramente en el efecto del corto plazo, en el 2020. Y más pensando en la posibilidad de ganar. En una economía que un gobierno va a venir y va a tener que hacer ajuste fiscal, evidentemente. Esto le sirve porque contrarresta una economía recesiva, una posible economía recesiva en el año 2020. Pero dice, se hizo todo mal, se hizo todo mal. Y bueno, y ataca al gobierno. Y el gobierno no se defiende. Nadie ha salido a defender esta inversión. Ninguno. Bueno, ayer Daniel Astori, porque hizo declaraciones a la prensa y no en una entrevista particular sobre este tema, dijo que se había negociado lo mejor para el Uruguay. Pero claro, su número 3 de economía en su momento, Andrés Mayor, renunció por eso. Mario Vergara. Cuestionó que no se negoció del todo bien. Del todo bien por la posición que ha asumido el Uruguay en la negociación. En la inversión más grande en la historia del país, yo no te digo que vos tenés que estar todo el tiempo consultando al Partido Nacional, al Partido Colorado. Pero vos tenés que abrir un poco más el juego. Tenés que tener una línea de comunicación directa. Tenés que tener un vocero hacia la opinión pública. Todo eso no existió. Y eso estuvo mal. Y capaz que ahora es tarde. Porque hay mucha gente que realmente está en contra de esta inversión. Y quizá no tenga ni siquiera los mejores argumentos sobre la mesa. Aún cuando no pudieras dar información porque implicaba una negociación con una empresa privada y por lo tanto hay cosas que se obligan a mantener en reserva. Decir eso. Eso implica ser más transparente que mantener el silencio. Sí. Bueno, más allá de que la empresa fuera privada y que no pudieran hablar todo. Algunos puntos sí se podrían haber aclarado. Sin poner en juego la información privada de la empresa. Hablemos ahora de otros temas. Gracias, Glarso Villa.